Parando en mi corazón, presentimiento, de que pronto llegará la separación. Si ayer fue felicidad, hoy es tristeza, angustia o melancolía, destitución. Como cuando hay la sensación de agua por viento, tengo ya el presentimiento, marruto en mi corazón. Tengo ya el presentimiento, marruto en mi corazón. Oye, yo tengo el presentimiento, marruto en mi corazón. Tengo ya el presentimiento, marruto en mi corazón. Siento una pena me está matando, lágrimas me van a pagar El dolor de este sentimiento, parte de mi corazón Barrumpe oferta y dolor, siento un barrumco